Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del hilo, sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que se sino de tenerte aquí Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Entra tus papeles, descubrí una carta Solo en líneas apretadas Casi sin razón, dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejes ser libre, sin una condición Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que se sino de tenerte aquí Junto a mí, junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Dime que no es verdad Ya voy a despertar Cerca de tu piel, cerca de tu piel Dime que hasta ayer Porque me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que se sino de tenerte aquí Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir